Hola, hoy vengo a hablaros de una de las que posiblemente sean las mejores esculturas de toda la historia del arte, el David de Miguel Ángel. Vasari, medio siglo después de la realización de esta obra, habla de ella como la mejor escultura jamás realizada por artistas tanto de su época como de época clásica. Nos encontramos ante la única escultura de Miguel Ángel que no eligió él personalmente en la cantera el bloque de mármol sobre el que iba a tallarla. De hecho, este colosal bloque de mármol llevaba unos 25 años abandonado en la catedral tras la intervención de varios artistas en el mismo durante el siglo XV. De hecho, cuando Miguel Ángel toma este bloque de mármol pensaban que era imposible realizar una escultura de único bloque sin añadir otras piezas. Miguel Ángel mandó a construir una valla alrededor del bloque de mármol y se pone a trabajar en la escultura de David en solitario. Pero ¿cómo llega Miguel Ángel a realizar esta escultura? En 1501 precisamente es cuando viaja Miguel Ángel de Roma a Florencia, posiblemente regresar a la ciudad pelarnos para estar cerca de su padre. En este momento el gobierno de Florencia era republicano y precisamente este poder había sido encumbrado por personas de la clase social de su padre. De hecho, Miguel Ángel mantenía una relación de amistad con Soderini, quien tenía el poder en este momento muy similar a la que pudo tener con Lorenzo de Medici. Uno de los problemas que nos vamos a encontrar a la hora de tratar esta obra es su ubicación. Ya hemos dicho que el bloque de mármol pertenecía a la catedral. Iba a formar parte de una decoración de esculturas colosales que se iban a situar en la parte alta del Duomo de Florencia. Por lo tanto, una de las ubicaciones que se barajaron para esta escultura era delante de la catedral de Florencia. Otra ubicación propuesta era la logia de la plaza de la señoría, muy relacionada con el ideal de gobierno republicano que tenía la ciudad en este momento. Por último, la tercera ubicación era la que finalmente fue elegida, es decir, delante del palacio vecchio, del palacio de la señoría. Se piensa que Miguel Ángel prefería como ubicación la logia de la plaza de la señoría. De hecho, Sangalo, que era amigo de Miguel Ángel y se encontraba entre los expertos que tenían que decidir esta ubicación, defendió esta postura. Colocarla ante el palacio de la señoría significaba vincularlo más al poder. Cuando contemplamos el David de Miguel Ángel, lo primero que nos llama la atención es el modelado tan perfecto del cuero. Pero si nos fijamos bien, vemos unas cuantas desproporciones. En primer lugar, vemos cómo la mano derecha está desproporcionada con respecto al resto del cuerpo. Puede ser que como el bloque ya había sido acometido por otros artistas, Miguel Ángel tuviera que adaptarse a lo realizado por estos escultores. Otra de las razones que apuntan los expertos es que, como en un principio el bloque de mármol estaba pensado para que se colocara en lo alto sobre los contrafuertes de la catedral, la desproporción de la mano corregiría efectos ópticos. Sin embargo, esta idea queda descartada si nos fijamos en los pies, que también se encuentran desproporcionados. La desproporción de los pies puede deberse a la excesiva apertura que nos encontramos entre las dos piernas. También podemos observar cómo la proporción del tronco es muy estrecha con respecto a la figura humana. Por último, la cabeza también tiene cierta desproporción. El momento elegido por Miguel Ángel para abordar esta escena es justamente el anterior al enfrentamiento de David contra Goliat. Eso se puede ver en la tensión de los músculos. Vemos cómo se marcan perfectamente los músculos, las venas, incluso los tendones. El tipo iconográfico del David ha cambiado durante el Renacimiento. Ya Donatello o Berroquio habían representado a este héroe del Antiguo Testamento en el momento en el que había vencido a Goliat como un joven todavía. Durante la Edad Media se prefería la iconografía del David como rey, barbado, pero Miguel Ángel elige el momento de tensión, el momento anterior a enfrentarse con este gigante. Por lo tanto, también ha cambiado la iconografía. El David de Berroquio o el David de Donatello eran todavía niños. Sin embargo, el David de Miguel Ángel ya vemos que nos muestra un cuerpo más atlético, más propio de un adolescente. Una de las características de las obras de Miguel Ángel es precisamente esta anatomía hercúlea en la que identifica la fortaleza física con la fortaleza moral. David sujeta la onda con la mano izquierda sobre el hombro y tiene un gesto de concentración ante lo que le espera. Vemos cómo aparece con el ceño fruncido y también la fuerza de la mirada que se consigue a través del trepanado de las pupilas y del tallado de iris. Por último, llama la atención el pene de David. Sabemos que David era judío, sin embargo, el pene aparece sin circuncidar, es un pene fimótico. Esto se debe a que en el Renacimiento se veía esta circunstancia como símbolo de la virtud. Muchas gracias y hasta la próxima. Si aún no te has suscrito a mi canal, no te olvides de hacerlo y pincha la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres tener más información sobre historia del arte, puedes consultar mi web www.vitruvioarte.com